Y ya estamos en la última parte de nuestro programa y ahora cambiamos de asunto, vamos a disfrutar de otros contenidos, por ejemplo de hábitos saludables de vida, hoy vamos a ver cómo podemos combatir la alergia y vamos a disfrutar también con la moda que ya sabéis es una parte, bueno pues una parte del ocio que nos encanta en el programa y este fin de semana, el viernes estuvimos en el centro comercial y de ocio Itaroa, estuvimos allí, bueno pues en el backstage, en la preparación de su desfile primavera-verano 2016, un equipo de Navarra Televisión presenció ese desfile y nos lo cuentan en el siguiente reportaje. Soy Carmen Hoy de Más que Mil Palabras, ya nos conocéis de otras ocasiones y bueno esta vez queremos mostraros otra línea y otro tipo de trabajo que también hacemos en nuestra empresa. Soy Eugenia de Más que Mil Palabras y otras veces hemos visto la faceta de la teoría de imagen y hoy lo que vamos a ver es la faceta del personal shopper, como especialista en moda y tendencias que organiza lo que sería una pasarela y un desfile de primavera. ¿Cómo se desarrolla, cómo es el desarrollo, la creación de un desfile, bueno de un centro comercial como ese Itaroa, de la pasarela primavera-verano? Lo más importante de esta organización sobre todo es que trabajas con muchos equipos y se trata de trabajar la imagen, desde primero pasa por una selección primero de los modelos, que sería en este caso hemos contado con la agencia de Yagú, entonces hay que hacer primero esa selección, ¿quién va a desfilar? Por otro lado es elegir también el equipo de maquillaje y de peluquería que va a ejecutar la línea de maquillaje o de cabello que se va a presentar en la pasarela. Luego por otro lado está el tema de vestidoras y de personal shopper que son los que hemos creado con las alumnas, que es parte de nuestro equipo también, que hemos creado los 62 estilismos que se van a ver esta noche y sobre todo es este el trabajo, es organizar como a diferentes equipos para que todo vaya cuadrado sobre todo en el tiempo, que es lo más importante. Más que mil palabras, al ser una empresa de asesoría de imagen y personal shopper lo que hacemos es crear todos los estilismos que van a salir en pasarela, lo importante es saber siempre qué tiendas van a participar y dar cabida a todas ellas, al final tienes que meter dentro de una pasarela que son unos 50, 45, 50 minutos, tienes que meter todas las tiendas, tienes que mezclar estilismos con calzado, complementos, gafas, al final tienes que dar cabida a mucho producto en muy poquito tiempo y también con poquitos modelos, entonces es un poquito complicado pero bueno es un trabajo pues divertido también y bueno gratificante. Nuestro trabajo consiste en crear en esos 50 o 60 minutos tenemos que dar pase, o sea cabida a esas 18 tiendas, tenemos que tenemos solo 10 modelos, por lo tanto sobre todo lo más importante es el tiempo, con qué jugamos, entonces repartir, organizar cuántos estilismos van de una tienda, cuántos pases van de otra, cómo van a ser esas coreografías para que no se nos vayan los tiempos y sobre todo crear una unidad a nivel estético y visual donde todo quede coordinado. Creamos los outfits completos, de vestuario, complemento y calzado, después lo que es el timing de pasarela, es decir la rueda de los modelos, el orden que lleva las tiendas, cómo van saliendo el orden los modelos para que te dé tiempo a vestirlas, organizamos lo que es la parte de prueba de vestuario, maquillaje, peluquería, bueno pues todo, al final coordinar equipos. Momentos previos son de bastantes nervios porque al final hay que correr, o sea no tenemos mucho tiempo, tampoco contamos con mucha gente para el tema de maquillaje o de peluquería, entonces hay que sobre todo probar el vestuario, son 62 estilismos, obviamente no da tiempo a probar todo, pero sí que hay cambios de tallas, hay maquillar, hay que peinar y bueno pues al final eso lleva su tiempo y tiene que ir todo medido, luego llegan los niños por otro lado también, es mucha gente implicada y sobre todo coordinarlos a todos. Pues en esta pasarela primavera-verano lo que vamos a ver sobre todo también vamos a intentar reflejar lo que es la tendencia, también de esta temporada, entonces vamos a ver desde el estilo más setentero, vemos también el tema más bohemio, vemos también una parte más romántica, sobre todo el color yo creo también de primavera que es lo que más va a marcar, vamos a ver turquesas, fucsias, amarillos, blancos, luminosos, esa parte, al final por eso un poco la selección de los estilismos desde ahí. Te basas un poquito también en la tendencia, lo que se lleva en esta primavera-verano, pero también en el producto que tienes en el centro comercial o lo que cada tienda quiere un poquito remarcar, entonces esta vez sobre todo nos hemos guiado por una línea más casual, porque es verdad que este centro comercial es para una línea bastante más joven, pero también hemos querido dar cabida a una serie de estilismos para personas también un poquito más maduras, que no quede todo tan casual, tan hippie chic, sino también darle una línea un poquito más sofisticada para un público más adulto. Para más que mil palabras este tipo de proyectos, el Kitaroa desde luego vuelva a confiar en nosotros, que es el tercer año, supone también salir un poco de la faceta de la solida imagen, que igual tiene un concepto más serio, más de psicología, esto supone un trabajo mucho más creativo, de organización, supervisión, mucho más dinámico, de retos, y bueno, de trabajar con gente, con equipos humanos, y también eso es muy bonito para más que mil palabras. Este trabajo tiene que ver, por supuesto, con más que mil palabras y con la asesoría de imagen, porque tenemos en cuenta también a quién vestimos, dentro de las modelos, que bueno, ya son gente, que son figurines, vamos a decir, pero intentamos que los colores sean los más adecuados para ese modelo, que la estructura del vestido o las formas sean las más adecuadas, entonces, bueno, todo esto es lo que se estudia en asesoría de imagen y lo que nuestras alumnas, que hacen prácticas aquí y están, de hecho, trabajando hoy en la pasarela, pues ponen también en práctica. Se sale de la rutina en el hecho de que, bueno, pues salimos del gabinete, estamos trabajando en el exterior, estás coordinando con muchísimos más equipos, es muchísimo más dinámico, mucho más bonito, es un trabajo más creativo, es el momento donde puedes poner en práctica todos tus conocimientos de una manera, pues bueno, pues sí, fabulosa, ¿no? Y de eso se trata, además. ¡Gracias! ¡Gracias! CINFA les ofrece esta sección. Bueno, primavera, verano, hoy sí que es un día veraniego, ¿no? Primaveral, y es verdad que en días como estos yo creo que recordamos más la cantidad de alergias que hay en este mundo que nos rodea y como, bueno, pues el polen y los árboles, pues son determinantes para desencadenar algunas alergias. Hoy la doctora Aurora Garre nos acompaña de los laboratorios CINFA y nos va a contar cómo está la situación, si se nace o no alérgico o por qué desencadenamos esta situación y sobre todo nos va a dar unas pautas para evitar, pues, las consecuencias de ser alérgico, ¿no? Doctora Garre, ¿qué tal está bien? Buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias. A mí me ha salido en usted, Aurora. Me saludas a usted, qué seria. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y es verdad, ¿no? Que vemos el sol, la naturaleza. Sí, y todos los pacientes alérgicos empiezan a sufrir y decir, madre mía, la que me espera, ¿cómo va a venir esta primavera? La verdad es que son ocho millones de españoles los que tienen alergia, alergia al polen, a las plantas, a los árboles y donde es ahora cuando pasa su peor momento. Dentro de todo lo que son las alergias, la alergia a las plantas es la más frecuente. Sí. En realidad estamos hablando de 30 millones, uy, un 30% de la población, no 30 millones, perdón. Sí, sí, sí. 30% de la población alérgica, 8 por 8 millones de personas las que son alérgicas al polen. Y lo más interesante es que todos decimos, bueno, yo no soy alérgico, ya está. No, eso no es así. En los últimos 20, 30 años se ha descubierto que los pacientes pueden, o sea, no naces con la alergia, sino que se hace con los años. ¿Por qué es este problema? No se sabe, o sea, no naces alérgico. Claro. Entonces quiere decir que todas las personas somos susceptibles con la edad de padecer esa alergia. No se sabe por qué se puede relacionar con un exceso de higiene en la infancia o con determinados contaminantes medioambientales. ¿Por qué es curioso? Porque la alergia a las plantas ocurre en el medio urbano y en las zonas de más alta contaminación. Pero estamos todavía, la comunidad está estudiando sobre este concepto para descubrir por qué nos hacemos alérgicos. Porque en el fondo lo que ocurre es que algo que es normal, como puede ser, no sé, el polen de una gramínea, de repente nuestro organismo reacciona de una manera exagerada. Esa reacción exagerada puede parecer banal, ¿no? En el cual tienes picor de garganta, estornudos, picor de ojos, pero puede limitar mucho la calidad de vida y puede llegar a desembocar en un asma. Y entonces ya estamos hablando de otras palabras, palabras mayores. Bueno, y la alergia al polen es la más frecuente en España, además. Entonces es diferente, por ejemplo, las gramíneas es más frecuente en todo lo que es el centro. En la zona cantábrica, en el norte de España, es más típico que sean gramíneas, pero sobre todo hay, ¿cómo lo llamamos? El plátano, las que son las ornamentales, el plátano de sombra. Y en cambio, todo lo que es la zona del levante es más la parietaria. Y en el sur aparece el olivo. Pero bueno, es como una... por zonas aparecen esas alergias. Sí, sí, sí. ¿Y cómo responde el organismo? Es una cuestión importante, ¿no? Pues realmente a lo lujo. Los síntomas fuertes, porque algunos son fuertes, como dices, o empeoran un poco la calidad de vida de una persona, otros son más leves. La respuesta también depende de algo. A ver, los síntomas son los que hemos comentado antes, ¿no? Sí, sí. Sobre todo la alergia al polen. Es a nivel respiratorio. Es picor de garganta, estornudos, salvas de estornudos sin poder parar. Muchísimo moco, muchísimo picor de nariz y puede también afectar a los ojos. Hasta ahí, entre comillas, no es grave, pero es muy incómodo y limita la calidad de vida. Pero el problema es cuando se asocia a un componente de broncoespasmo, de asma. Hay otras alergias, que por ejemplo, la picadura de avispa, que te puede producir situaciones muy graves y poner en peligro tu vida, como puede ser un edema de glotis y morirte, porque se cierra y no puedes respirar. O, por ejemplo, hay pacientes que también asocian la alergia al polen a la atopia, ese problema que aparece en la piel en los niños pequeños. La verdad es que la alergia, lo que ocurre es que nunca suele ir sola. No suele ser solo a una cosa, sino se complica y va asociándose más alimentos, alimentos con plantas, alimentos, cada vez más grupos de alimentos. La verdad es que es complicado. Bueno, pues hay que combatirla. ¿Y cómo se lucha? Con la prevención. Pues yo me río porque siempre digo lo mismo, son consejos de abuela. Pero por la sencillez, por la sencillez, hay veces que no pensamos en ello. Lo primero que hay que hacer es estar mejor dentro de casa. ¿Qué quiero decir con esto? Que, sobre todo cuando hay viento, debemos de intentar evitar esas situaciones que nos provocan estar en el exterior, estar más en un sitio cerrado. Y hay dos horas que para mí me parecen complicadas, que es la hora de la madrugada y la hora de la tarde. Es cuando todos los polenes están en el ambiente. Entonces, también recordábamos hoy que es la zona, es la época en la que la gente sale a hacer footing. Claro. Por el anochecer. Y precisamente los alérgicos es la peor hora que pueden hacer. Claro. Bueno, hablamos también del coche, los filtros del aire, que eso a veces nos lo dicen en los talleres, ¿verdad? Y a veces nos parece, bueno, bueno. Ponernos las gafas de sol. A ver, a ver, pues no. Importante, en el coche también, con protección. En los filtros del aire, cambiarlos a menudo. Exacto. ¿Qué es lo que ocurre? Que es muy típico que cuando vas en un viaje largo, y fíjate si es el conductor, de repente abres la ventanilla, te entra la bocanada de polen, porque estás en una zona geográfica diferente, y te da la reacción alérgica. Por tanto, ventanillas arriba y filtro del aire del polen cerrado, para que no te entren esas reacciones. Y luego, el tema de salir con vista. Un síntoma muy molesto es precisamente todo el tema del lagremeo. Entonces, o bien llevamos gafas o gafas de sol. Es una medida muy sencilla y ya está. Y luego voy a decir la típica, que parece ridícula. La ropa. La ropa es un imán. Sí. Un imán para todo el polen. Entonces, cuando llegamos a casa, lo que tenemos que hacer es quitarnos la ropa, lavarla, no sacudir. Sí. Claro, porque si no, ya la estamos extendiendo por todo. Efectivamente. ¿Y dónde la atendemos? Normalmente en la calle, porque se seca más pronto, porque hace buen tiempo. Pero no debemos hacer eso, porque es un imán para el polen. Por tanto, tenemos que tenderla en el interior de casa, pero no solamente de la persona afectada por la alergia, sino de todo el entorno. Y luego hay otra, que me aplico el cuento. Sí. Toda preocupada que mi hija siguiera todos los tratamientos, y no se me ocurrió darme cuenta que es en el jardín donde yo tenía las arizónicas. Y pues si tienes la fuente de la alergia en tu casa, quítala. A mí me costó quitar unas arizónicas con unos troncos así de gordos, pero es importante que en el jardín no removamos el polen y que tengamos en cuenta que es nuestro familiar alérgico para no exponerle continuamente todos los inviernos. Ahora, ¿y durante la noche qué hacer? Cerrar la ventana. Cerrar la ventana. Nada de mantener la habitación fresquita. Nada de venta y nada, porque el problema es... Bueno, también ten en cuenta que estamos hablando de primavera, que todavía las noches son fresquitas. Claro. En verano ya no hay. Mejor cerrado. Mejor cerrado. Y luego, dos consejos. A ver, todas estas medidas lo único que haces es evitar el contacto. Sí. En el momento que una persona sospecha que tiene alergia, tiene que ir al alergólogo. Porque aparte de que le paute cuál es el tratamiento y el farmacéutico va a apoyar para decirle esto es lo que tienes que tomar, cómo te lo tienes que tomar, el alergólogo nos va a recomendar, por ejemplo, las vacunas para la alergia. Es el único tratamiento que puede evitar que se te pasen estos problemas. O sea, curar esa alergia. El problema es la constancia, porque requiere dos, tres años de vacunas, de ponerte todas las semanas, ir al centro de salud, pero es la única forma de curarlo. Y entonces, bueno, pues hay que hacer un poco de constancia con... Precisamente no suelen ser con los niños cuando se empiezan estas alergias. Luego, por tanto, evitar el contacto con los alérgenos, seguir la medicación y los consejos del farmacéutico para tomar la medicación como nos mandan. Y si nos manda el alergólogo, nuestra vacuna, ser muy conscientes y muy perseverantes. Efectivamente, bueno, pues para luchar y evitar sufrir más, ¿no? En definitiva, porque aunque no es una enfermedad grave... Altera la calidad de vida. Claro, es molesto, ¿no? En muchas ocasiones. Pues nada, y si hay alguna duda, miramos en CINFA Salud, en vuestro canal de YouTube, y ahí tenéis un vídeo en el que nos contáis exactamente todas estas cuestiones a tener en cuenta, algunas de sentido común, pero que siempre hay que repetirlo, ¿no? Por aquello de que ese sentido común nos viene bien para la vida, efectivamente. Y ya está, y así evitamos estar con el pañuelo, con el dolor de cabeza, con el lagrimio de los ojos... Yo siempre en esta época, perdona que te interrumpa, me acuerdo de los estudiantes, son los que lo pasan peor, porque están en épocas de exámenes y están todo el día con el pañuelo y no tienen ni ganas de... Mucho saludo contra la alergia. Doctor Agarre, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, pues ahí, hasta aquí los hábitos más saludables que podemos contarles hoy en relación con la alergia, y ahora Ricardo Veitia, que también, con mucha salud, nos va a contar, ¿verdad?, qué está pasando en Navarra, los temas más importantes del día. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. CINFA les ha ofrecido esta sección. ¿Qué tal, Amaya? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy hemos estado con representantes de la comunidad ecuatoriana Fincada Navarra, que representan a unas 15.000 personas de ese país que viven con nosotros unas horas dramáticas tras el terremoto que ha asolado el país sudamericano. Arminda, por ejemplo, que en vez está a la espera de noticias de unos familiares desaparecidos tras caer el edificio de la empresa en la que trabajaban. Desde luego que es angustiosa la espera de personas que siguen como pueden la evolución de los acontecimientos tras temblar la tierra este pasado fin de semana en el país andino. Y más dinero para Navarra en materia de políticas activas de empleo. El dato acaba y salí esta misma mañana de la conferencia sectorial de empleo y asuntos laborales a la que ha acudido el vicepresidente La Parra. Son en total unos 19,4 millones de euros que suponen un 21% más de la asignación del pasado año. Ya que ha habido a los fosos de la taconera, un joven de 36 años se ha herido este pasado fin de semana tras precipitarse por ese murete en el que se encontraba sentado junto con unos amigos tras caer. Tuvo que ser rescatado por los bomberos. Y UPN ha denunciado que va a paralizarse de forma definitiva el ascensor de Mendillorri, una demanda vecinal para la que se muestran dispuestos a hablar sobre nuevos plazos. Lo ha dicho esta mañana en rueda de prensa. La policía local de Tudela ha comenzado hoy a realizar controles de velocidad en el casco urbano, una vieja demanda del cuerpo municipal que hasta la fecha colaboraba con policía foral al no disponer de radar. Y Osasuna empató a uno en Mallorca. Los rojillos ofrecieron dos caras, en la segunda mejoraron y fueron a por el triunfo después de que Torres de penalti igualara el tanto vermellón de la primera mitad. Osasuna alcanza 50 puntos y es noveno en la posición a dos de los play-off de Ascensio. A las nueve y media con Gonzalo Velasco. La información deportiva en tiempo de descuento. Y a las ocho y media la información general con Fermín Aspeñas. Feliz tarde, Amaya. Muy bien, gracias Ricardo. Ahí tenemos toda la información de la jornada. Ahora, bueno, muy pendientes también de que sigamos con este tiempo agradable. Nos gustaría. Lo vamos a ver enseguida. Pero antes ya saben que siempre les invitamos al programa de mañana a las cuatro de la tarde. Vendrá el director de cine, Jaume Rosales. Y también, bueno, pues tendremos tertulia de actualidad. Y como todos los martes, invitamos a un alcalde navarro. Y en esta ocasión vendrá el alcalde de Tafalla, Arturo Goldaracena. Es alcalde por EH Bildu. Y con él repasaremos la vida de esta ciudad navarra. Espero que sea de su interés. Y que disfruten de lo que queda de la tarde del lunes. Adiós. Para mañana martes en Navarra se esperan intervalos nubosos de nubes altas aumentando a lo largo de la tarde por el oeste a nuboso. Habrá lluvias y chubascos débiles en el oeste, especialmente por la tarde. Las temperaturas, tanto las mínimas como las máximas, en aumento. Ascenso, que en las máximas podrá ser notable, sobre todo en el Pirineo y en la vertiente cantábrica. El viento, del sur y sureste flojo en general, más intenso en la ribera y no se descarta alguna racha fuerte en la Sierra de Aralar. En el resto del país, mañana martes, en la mitad occidental de la península, estará nuboso o cubierto, con precipitaciones ocasionalmente acompañadas de tormenta. Es probable que sean persistentes en el oeste del sistema central, puntos de Extremadura y Andalucía Occidental, sin descartar que alcancen intensidad fuerte en dichas áreas y en zonas de ambas mesetas. Con carácter más débil y ocasional, podrán extenderse a otras zonas de la península, siendo menos probables cuanto más hacia el este. Poco nuboso, con intervalos de nubosidad alta en Baleares, litoral sudeste peninsular y nordeste de Cataluña. En cuanto al pronóstico para los próximos días, el miércoles comenzará la jornada con cielos cubiertos que tenderán a abrirse a lo largo de la tarde, pero sin descartar alguna tormenta puntual. El jueves, de nuevo, tendremos una mañana con cielos nubosos y una tarde en la que el sol tomará un mayor protagonismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!